bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir cómo realizar un tour utilizando el programa que lo puede extender en la computadora el cms de los deberes o los grabadores h.264 esta es la interfaz este programa lo puede descargar de forma gratuita está en la página web de nosotros cuál es el objetivo de la práctica tengo dos ventanas tengo el grabador voy a mostrar dos ventanas tengo la entrada y tengo el número 7 y en la ventana que está acá en la ventana que está acá yo acabo a hacer el tour va a salir imagen tras imagen solamente le va a poner estas dos imágenes así de esta forma puedo haber colocado tres cuatro cinco seis etcétera imagen como lo realizo me voy a avanzados en avanzados yo tengo tú le pongo que voy a añadir un tour aquí tengo los diferentes grabadores puede ser de diferentes inclusive vive diferentes lugares le voy a añadir la cámara uno fíjense en que yo dejé marcado perdón y tengo que seleccionar lo que viene a ser tengo que seleccionar lo que viene a ser en qué en qué cámara voy a mandarla la va a mostrar en la cámara 3 en la ventana número 3 voy a mostrarla en el canal número 3 ese es un error que hice para que ustedes se percaten y seleccionó estoy diciendo que las dos cámaras que están en el canal 1 canal 7 con un intervalo de 5 segundos va a mostrarse en la ventana número 3 aquí me está pidiendo me el nombre del servidor estoy cometiendo los errores para que ustedes ven y les pongo como nombre tú le pongo autor entonces seleccionó las cámaras seleccionó la ventana y le pongo el nombre le pongo seguro y cierro como lo ejecutó si se dan cuenta no se ejecuta automáticamente hago clic en el segundo botón y tú ya tienes la opción proyecto de tour y lo ejecutas y ahí van a comenzar a pasar la imagen las dos imágenes que le seleccioné cada cinco segundos van a pasar de esta forma puedes por ejemplo poner en una garita en un lugar donde hagan vigilancia puedes poner una ventana que sea un poco más amplia verdad puedes poner por ejemplo una ventana que sea un poco más amplia y le puedes dar la opción a que pase verdad las imágenes cada cinco segundos cada cinco segundos puedes hacerle que pasen las imágenes espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide de suscribirse nosotros vendemos también instalamos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad si tienes alguna consulta o duda si está me alcance escribí en mi whatsapp que te dejo en el correo gracias